Independiente Medellín jugará mañana ante Patriotas. En el equipo rojo hay inconformismo por el árbitro designado para el partido en Tunja. Independiente Medellín manifestó públicamente su inconformismo por la asignación de Nicolás Gallo como árbitro del encuentro entre Patriotas y el equipo rojo por la fecha 15 del campeonato. A través de un comunicado Medellín informó que Daniel Osa Giraldo, presidente del club, se desplazó hasta la capital de la República para hablar con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol para pedir una veeduría especializada para el partido que se jugará en la ciudad de Tunja. Es decir, que haya garantías arbitrales en el compromiso que podría definir el futuro del equipo rojo en el campeonato. Independiente Medellín le ganó a Bucaramanga en la fecha anterior y está a un punto de la América de Cali que por ahora es el octavo. El partido de mañana ante Patriotas es crucial para los dirigidos por Alfredo Arias, que hacen cuentas para clasificar a los cuadrangulares de la Liga Colombiana de Fútbol. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.